Para mi esposa que esta noche nos acompaña, el tema se llama y se titula Yo te amo Una versión de Sandro de América, ahora convertida en salsa romántica, aquí está Yo te amo Llegó su lido Buenaventura, bienvenido La organización Sin Fronteras, Borracho Sin Fronteras Les de Chalco un saludo para el Fonis, gracias y para Circe Torroya Por ese palpitar ¿Qué tema es? Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que siempre yo Que se abra la rueda cibernética Que se abra Bailando Suavecito Sin permitir Yo te amo En que me concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando Se batalla muy especialmente para el seta sonidero y la vanidosa En realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Dice Yo te amo ¿Cómo se llama? Yo te amo Política 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 Parece murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí sentado frente a ti Me siento desengrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Está para don Roberto Yo me marcho yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo y con razón Yo tengo de estar Yo te amo Y su saludo sale con suerte Me va a apoyar hasta la muerte Para Marlencita con mucho amor Te ponte el pelo Estoy aquí Porque te da Y sonido la mamá Por ese palpitar Que ciudad de esa Yo puedo presentar Y el petachín Te amo Y yo que estoy aquí ¿Qué tema es? Te amo Salsa romántica Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Y esto es Juventud salsera Con amor Te amo ¿Quién no se acuerda? Es otro de América Que existen Paz, descanse Tratando simular Tan solo una amistad Como baila y goza la Bani En realidad Si aquí Ya se llenó la pantalla Que muerde el corazón Que tema Bani 12 para usted Y el Z sonidero Te amo Hasta Austin, Texas Tus labios Ese yo te amo Y de rojo carmesí Que se encuentra llorando el Cris Con ese tema Sin hablar Mil cosas sin hablar Y todo estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desentrar Sin poder conversar Para borrachos sin fronteras Para borrachos sin fronteras Para borrachos sin fronteras Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Ahí está para Evelyn Bella Para no vernos más Total que más me da Ya sé ¿De qué Bani? Ya sabe usted se lo merece Pero al final tendré Tranquil El tema para usted Y su amor El Z sonidero Te amo Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que te amo Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Tus radios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Y esto es Y esto es Ya sé que sufriré Pero al final Tendré tranquilo El corazón Y yo Ahí está para mi hija Carlita De Tijuana Baja California Te amo mi amor Para su esposo Adán Mami Espero que sepas Que a pesar de los contratiempos Siempre voy a estar aquí Esperando por ti Te amo Poris el humilde Te amo Gracias.